Y con esa energía amigos, ya les comento cuál será el comportamiento del tiempo en esta jornada. Estamos en martes, amanecimos con muy bajas temperaturas acá en La Paz. La mínima registrada fue de 3 grados, la actualidad de 4 y la máxima que se espera en horas de la tarde será de 14 grados como máxima. A continuación nos trasladamos hasta la ciudad del Alto, similar panorama como podemos apreciar. Mínima 2 al igual que la actualidad, se espera una máxima de 13 grados, el cielo estará parcialmente nublado. ¿Qué pasa en la capital del folclor, Oruro? Buen día, gracias por estar acompañados con la revista en esta jornada. Deben tomar sus previsiones, se van a registrar precipitaciones pluviales, una mínima de 5, una máxima de 17 grados. Y en la Villa Imperial, fotos y continuamos en el occidente del país, de igual manera el cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia, una mínima de 4 y una máxima de 13 grados. A continuación nos vamos hasta Sucre, la capital de nuestro país. En esta región, Valle, también la temperatura estará regular, la máxima de 18, una mínima de 9, el cielo parcialmente nublado con altas probabilidades de que se registren chubascos. En Tarija, también a tomar sus previsiones y a llevar el paraguas porque se van a registrar lluvias, mínima 15, máxima 14. ¿Quieres realizar tus planes para los siguientes días? Preste mucha atención a este recuadro porque le contaremos cuál será el comportamiento del tiempo el día miércoles, jueves y viernes acá en La Paz. El miércoles también hace frío, lluvias, máxima 14, mínima 4. Al igual que el jueves, tormentas eléctricas para esta jornada, mínima 4, máxima 12. Y por último, el día viernes y aproximándonos al fin de semana, una mínima de 4 y una máxima de 13 grados también lleva el paraguas porque se van a registrar precipitaciones pluviales. Vaya realizando su cronograma de actividades y por supuesto, sea acompañado con la revista.